Música 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 Que Rake Los aman con el corazón Esta es de las ciudades Donde siempre Siempre que nos preguntan Sin importar en que país estemos Donde sienten que la gente Les grita, los quiere más Uno de los lugares que se les viene a la mente Por supuesto es Monterrey Música 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 Música